La invitada Majo Laciar, que nos expondrá el tema de la meditación en el metaverso. A continuación me permito leer una síntesis curricular. Es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Tiene diplomatura en mediación y resoluciones alternativas de conflictos en la Universidad de Oconcagua. Programa de formación multidisciplinario de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestra invitada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar. Estoy muy contenta. Y además de que podamos hablar de este tema y que sirva como disparador, no como un cierre, sino como un comienzo para que todos nos empecemos a plantear, empezar a relacionar los temas jurídicos con el metaverso, que es infinito. Me gustó que me invitaran a poder exponerlo y escuchar también sus ideas y propuestas, porque esto se da para explotarse mucho. Todo nació por la invitación de que escribí un artículo para la organización que formó parte, que se llama Legal Tech, donde vinculamos el derecho con la tecnología, y también por el desarrollo de poder participar en un laboratorio de derecho, que vincula también la inteligencia artificial, entonces se unieron las dos cosas que estaba estudiando, como la mediación y el metaverso, que pensé que nunca iba a poder encontrar un punto en común entre la mediación y la inteligencia artificial. Y como en el mundo jurídico parece que todo resulta imposible, pero lo es, pudimos vincular el metaverso, y la idea de que en este metaverso, que si todos conocen o no conocen qué es, este mundo o realidad paralela, universo paralelo que se ha ido creando, que nos brinda como infinitas posibilidades y nos plantea nuevos desafíos, porque si no había fin, ahora con la inteligencia artificial y más con el metaverso, la idea de este universo paralelo, de que se puedan desarrollar las cosas que ya existen en el mundo físico, y más mezclarlo con la virtualidad. Para quienes no conocen, la mediación es una de las formas de lo que se llama resoluciones alternativas de conflicto. La mediación busca evitar la etapa judicial, pero no es solo la única, sino también tenemos facilitaciones, negociaciones, la mediación, el arbitraje, hay como distintas formas de las que podemos llegar a evitar o intentar escaparle a llegar a un juicio, no solo por la economía y por el tiempo, sino por el desgaste burocrático que hay. La mediación me parece la mejor forma que yo puedo encontrar para acercar a las partes, que lleguen a un acuerdo, que ambas partes salgan ganando en la situación. El tercero, que va a ser el mediador, es quien va a acercar a esas partes, simplemente pero para que las partes se den a sí mismas la solución. Entonces pensé en este caso de decir, bueno, como hay diversas situaciones en que se puede dar la mediación, por ejemplo la mediación penal, en el caso de, por ejemplo, que ambas partes se quieran sentar a alguien que robó, por ejemplo, y a la persona que le robaron, y qué pasaría si siento a esas dos personas en la misma mesa, alguien que mató y la familia del que asesinaron. ¿Lo puedo sentar en la misma mesa o no? También en el caso de, me surgió la pregunta de, por ejemplo, una negociación internacional, lo que comentábamos más temprano, qué pasa si en un tipo de negociación, la mediación ahí también entra en juego como una mediación, facilitación, para que, por ejemplo, distintos grupos de poder solucionen sus diferencias, y, por ejemplo, que hay una sede que está en México y otra en Argentina, y virtualmente nos podamos sentar en la misma mesa, conversar y llegar a un acuerdo de una forma mucho más humana que estar en una videoconferencia, o que uno de sus representantes viaje a México para dar un acuerdo, y el resto de las partes no sea escuchado. Acá tendríamos la posibilidad de que todas las partes sean escuchadas, y que estuemos sentados juntos en la misma mesa, lo humanice y quizás podamos llegar a mucho más acuerdos de los que podemos llegar ahora, porque las barreras físicas nos la impiden, o, como lo ponía de ejemplo en la mediación penal, hay no solo barreras físicas, sino peligro de violencia, agresión, de que la situación se descontrole, de que no se pueda manejar, que la propia persona mediadora tenga miedo de negociar con ciertas personas por el peligro que implican, entonces, si nos ponemos a pensar este mundo de realidad virtual, nos humanizaría, sería como algo muy loco, es decir, nos quita esas barreras físicas que tenemos, esos impedimentos, y nos vendría a dar una ayuda, que es lo que yo proponía en el artículo, es decir, utilizar esta nueva tecnología porque ya existe a nuestro favor, y decir, bueno, si el metaverso es inminente, ya existe, bueno, ¿cómo lo podemos usar para la justicia, para el derecho? Y decir, bueno, esto no es barato costo, no facilita, quizás, porque ponía el ejemplo de que la sede de Argentina tenga que viajar a México para mediar un problema, ya no existiría esa barrera, no existiría ese costo, y simplemente todos podríamos participar, la gente se sentiría más parte, porque todos podrían estar presentes, y todas las partes serían escuchadas. Es como un ejemplo de los miles de situaciones que pueden, se nos pueden ocurrir, o se nos pueden ir planteando en el futuro, como en el caso de un divorcio, por ejemplo, o violencia de género, como hablábamos más temprano, es decir, bueno, ¿qué pasa? Esas dos partes, la persona maltratada, y quien la maltrata, no se pueden sentar en la misma mesa para mediar, y de ver de qué forma quizás puedan llegar a un acuerdo, o los padres cuando quieren negociar cuestiones de los hijos que no se pueden ni siquiera ver, o no quieren sentarse juntos, y bueno, virtualmente podrían llegar a acceder, decir, bueno, vamos a llevar a un acuerdo para dividir nuestros bienes, para el alimento de nuestros hijos, y no tendremos que estar físicamente en el mismo lugar, y quizás eso, diría como que las personas sean más propensas a querer colaborar, y decir, bueno, si no tengo que sentarme con esa persona físicamente, y no tengo que verlo a los ojos, y no tengo que estar cerca de él, bueno, entonces accedo a negociar, a estar en un proceso de mediación, que la característica de la mediación es que siempre es voluntaria, entonces eso sería lo muy importante, decir que nadie va a estar obligado a entrar en el metaverso, porque la mediación solo puede ser voluntaria. Entonces, como irlo adaptando, esta mediación de que un tercero pueda acercar a las partes, y ahora de forma virtual, me pareció una locura, es decir, estamos traspasando fronteras, utilizando otros métodos, para buscar soluciones, y para usarlo a nuestro favor, quizás se solucionen muchos más problemas de los que creemos, y seguramente a esa gente que no le guste la idea, porque quizás el gasto burocrático que genera la justicia, le favorezca a algunos grupos de poder, y seguramente esos serían, yo considero quienes estarían en contra de que las mediaciones se puedan volcar en el metaverso, porque esa gente es quien perdería o poder, o dinero, o las dos cosas. Pero seríamos nosotros como usuarios de, conozco cómo funciona el metaverso, conozco cómo funciona la mediación, sé que lo puedo utilizar, y no me lo vas a impedir, sería exigirle a nuestros gobiernos que lo regularicen, que lo regulen, que establezcan leyes y normas, para que nosotros nos podamos desenvolver, y que las decisiones que lleguemos, o los acuerdos que podamos llegar, sean válidos, que sean escuchados, y que simplemente quizás, más allá que sé que hay también procesos judiciales que se llevan a cabo en el metaverso en distintos países, es decir, porque si un juicio se puede llevar a cabo en el metaverso, porque no una mediación, si es voluntaria, simplemente requiere que las partes estén informadas, de las reglas de la mediación, de qué son los temas que se van a tratar, así que requieren el auxilio, un abogado también lo pueden tener, y ir más allá de todas las posibilidades que se nos pueden dar, y utilizar las herramientas que van a irse desarrollando en el metaverso, pero de acá al futuro, porque son infinitas, no sabemos qué más se le va a ir añadiendo, porque parte de nuestra creatividad, nosotros somos parte de esto, y nosotros somos quienes vamos inventando, y proponiendo nuevas cosas, de qué es lo que podríamos hacer en el metaverso, o sea, qué uso le podemos dar, y nosotros somos también creadores entonces, de esta idea del metaverso, no solo Facebook y Meta con su empresa, sino nosotros proponiendo nuevos usos, o siendo creativos al momento de utilizarlos, o sea, utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, creo que es lo que mejor puede hacer, antes que nos alcance, que ya nos alcanzó, que el cambio es inminente, que el desarrollo es constante, decir, bueno, me pongo la altura del cambio, me pongo la altura del avance, y voy más allá, y lo regulo, lo estructuro, va a ir cambiando constantemente, sí, pero nosotros vamos a hacer que tenemos que exigir, que se actualicen esos cambios, que nos permitan utilizar estas nuevas herramientas, a nuestro favor, a nuestra economía, si inminuye la carga judicial, seguramente también la salud de las personas mejores, supongo, más de los abogados que por ahí litigar, o reducirse, hacer un abogado simplemente para litigar, es desgastante con los años, entonces como que, reinventar esta figura del abogado, y de las formas de que uno puede ser abogado, también viene parte en este nuevo cambio de reversionarnos, ser creativo, y aplicarlo, y acompañar la tecnología, con nuestra profesión, es decir, no puedo ser un abogado ajeno al cambio, ajeno a la tecnología, si no, me come, me pasa por encima, me voy a quedar desactualizado, y fuera del juego, y si entro en el juego, ¿por qué no hacer mis propias reglas? Es decir, quiero usar la mediación, como parte de mi sistema, y quizás, solucionando problemas de esta forma, me ahorre, quizás gane el mismo dinero, el mismo monto, pero mi salud sea mejor, y la solución que se deben mis clientes, sea más óptima, que estar cinco años en un juicio, y quizás, no sé, un ganar, 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 que las dos partes se vayan contentas, sino simplemente una parte que se vengó de otras, y, como así decirlo, muchas veces lo que busca la gente, venganza, o querer simplemente ganar un juicio, y no como la justicia en sí, y creo que lograríamos mucho más, como una herramienta de justicia, podernos acercar a las partes, que alejarlas a través de un proceso judicial, que a veces es inevitable, pero muchas veces sí lo podemos evitar. A ver. No sé en qué lo podrían vincular ustedes, no sé cómo está el Estado de México, en estos avances de inteligencia artificial, vinculados al derecho, no sé cómo lo están aplicando hoy en día, y si tienen algún tipo de avance, en la mediación, para desenvolverse, y en Argentina, al menos la idea ya está plantada, me explicabas que en Brasil, ya están avanzando sobre el tema, y los líderes en Latinoamérica, suelen ser México, Argentina, y Brasil, así que supongo que no será muy lejana esta idea, de que podamos aplicar la mediación en Argentina y México, incluso los dedos para que así sea, y quizás generar como proyectos en común, de decir, si las realidades a veces no son tan lejanas, porque son sociedades avanzadas, emprendedoras, que les gusta estar como a la altura de las situaciones, es decir, ya sea en inteligencia artificial, en criptomonedas, en todas estas cuestiones, de que hay mucha gente creativa, y que está pudiendo ser escuchada, ojalá que se pueda crear algún proyecto en común, entre países, y podamos colaborarnos, y fomentar esto a nivel regional, y más allá de que en Argentina evolucione, Brasil evolucione por separado, la globalización nos va a poder permitir seguramente, de poder crear proyectos conjuntos, y quizás sea mucho más fuerte la idea, de que simplemente una región solamente lo desarrolle como en forma individual. No sé si tienen algún tipo de pregunta sobre el tema, o alguna idea, sugerencia. ¿Quién quiere preguntar? ¿Tienes alguna presentación, Maja? ¿Vas a presentar algo? No, porque lo armé por Prezi, por la aplicación, y no me dejó descargarlo, como que no me está dejando entrar, lo he intentado varias veces, y no sé por qué no me deja, ni siquiera como descargarla, no sé. Yo y la tecnología, a veces no nos vemos tan bien como parece. Siempre lo hago por esta página, pero no sé por qué no me deja, como compartirlo, ni descargarlo. No sé si puedes hacer una pregunta, majo. Gracias. Bueno, yo hasta lo que voy entendiendo es que tanto el sector judicial podría tener su espacio de mediación en el metaverso de distintos expedientes que puede tener familiar, penal, civil, de lo que sea. Pero, y bueno, y oficialmente estando regulado, pues esos arreglos y esas mediaciones pueden quedar firmes como sentencia. Entonces, pero si un particular, un abogado particular de su despacho antes de abrir el juicio abre la etapa de mediación para facilitarle a las personas, pues evitarse un juicio, cómo puede tener el espacio el abogado particular y si tendría que estar un notario o conectado con un notario para que dé fe del acuerdo tomado y se vaya al juzgado, no sé, para darle, darle validez. Entonces, ¿cuál sería, cómo sería el trabajo de un abogado particular haciendo la mediación en el metaverso? Bien, buena pregunta. ¿Qué haces? Sí, bueno, dependiendo de qué estadio, por ejemplo, si el juicio ya está iniciado y queremos cerrarlo a través de una mediación, simplemente como podría ser como la mediación física normal, de que las partes se someten a mediación, solicitan la suspensión del juicio, hasta tanto se resuelva la mediación, se llega al acuerdo, que firman las partes y lo presentarían ante el juzgado como cerrando el proceso, porque las partes ya han llegado a un acuerdo. No sé cómo funciona en México, pero en Argentina una de las formas de terminar el juicio es solicitar una mediación, una conciliación, pedir la suspensión del plazo y poder presentar luego el acuerdo ante el juez. Otro de los casos sería que todavía no se haya llegado a una instancia judicial y simplemente el abogado cumpliría, el abogado mediador, obviamente no cualquiera puede hacer una mediación, sino que tiene que tener una capacitación especial, hacerlo como en la mediación física, que se tenga un acuerdo, y en este caso podríamos, por ejemplo, usar un contrato con firma digital, o sería infinita la posibilidad de un smart contract que sea como que quede una blockchain, de que quede el acuerdo en la blockchain, podríamos jugar con eso, o simplemente hacerlo a la antigua y mandar el contrato o el acuerdo, digamos, vía postal y que lo firme en papel, creo que ya sería anticuado si estamos usando el metaverso mandar en papel, pero ¿por qué no? Creo que podríamos encontrar varias opciones, es decir, puedo usar un smart contract, puedo usar un documento con firma digital, y llegar a un acuerdo, o notariarlo también, como decías, que el escribano sea parte de la mediación y de fe, de que se celebró, de que se llegó a tal acuerdo, tal fecha entre tales partes, y que tal parte se compromete a tal cosa y tal otra, dependiendo también de la dimensión, digamos, quizás. Sí, sí, los notarios están facultados para hacer mediación y dar fe, y evitar un juicio, claro. Pero, ¿cómo se consigue un espacio? Yo no tengo idea, van a su cuenta, yo soy abogada, litigante, yo quiero un espacio en el metaverso, ¿cómo le hago? Bien, por ejemplo, acá en Argentina lo que se está haciendo es, por ejemplo, los espacios de co-working, a veces brindan ese servicio, entonces seguramente sería encontrar, quizás no tenerlo en el estudio, sino encontrar como, no sé si se utilizan ya los espacios de co-working, o quizás brindar cierto tipo de oficinas, que podrían ser, ya sea, tengo mi estudio jurídico, y compartimos una oficina con la tecnología disponible para el metaverso, porque quizás no es algo que utilicemos todos los días. Quizás compartirlo entre varios estudios, tener una oficina en común, yo creo que el co-working es como muy buena la idea, porque no solo lo usarían los abogados, sino quien quiera entrar al metaverso. Creo que sería un buen espacio, y muchas veces esos espacios de co-working tienen una sala de reuniones específica, donde ahí se utiliza, ya sea para reuniones, y en este caso, para hacer la mediación, simplemente la persona accede a través del sistema, y entonces ahí se conecta, y está como en privacidad para poder desarrollarla, por más que esté solo, tiene que tener silencio, como el espacio adecuado para que se escuche, y buena conexión digital, buena conexión a internet, para poder utilizarlo. Las partes necesitan tener sus lentes especiales, o sea, vamos a suponer que son personas humildes que no pueden tener esos lentes, el abogado tendría que tener varios lentes para prestarlos, o cómo. Claro, por eso acá lo que se utiliza es espacios de co-working, entonces quizás yo alquilo la oficina ese día, esa hora, por ejemplo, tres horas lo alquilo, y tendrán diez lentes, por ejemplo. Entonces yo ya sé que son diez personas las que van a venir, y lo utilizamos. Quizás encontrar más espacios así, que tenerlos simplemente en un estudio jurídico, es decir, bueno, hay oficinas que se pueden alquilar a los efectos de que el que quiera, ya sea un abogado, un escribano, o el que quiera acceder, alquilé esa oficina, que van a tener disponibilidad de cantidad de lentes, y de conexión a internet buena, para que puedan acceder al sistema, porque si no, quizás, como decía, sería muy costoso, si yo, abogado, tengo los lentes como dos, y son diez personas, ¿qué hago? Entonces quizás encontrar espacios en común con lugares que los utilicen, de forma que los alquilen, que los renten, no sé cómo ustedes que termino utilizan, para decir, bueno, tengo diez lentes, diez personas, tengo buena conexión a internet, tengo un espacio para reunirme, quizás no sea en un estudio jurídico, sino en una oficina, a los efectos de conectarme. Y sea mucho más económico, tanto para el abogado, porque no los tiene que comprar, simplemente rentar, digamos, por ese día, esa hora, o ese tiempo, y para quienes quieran acceder, por más que tengan escasos recursos, puedan acceder igual, seguramente le cueste lo mismo a alguien que tiene muchos recursos, o a alguien que tiene escasos recursos, yo no creo que sea muy caro el costo, porque seguramente lo amortizarían, sería, en un futuro cercano, esa realidad va a ser como muy utilizada, entonces se puedan crear esos espacios, de decir, seguramente se hace la inversión inicial del espacio, comprando, poniendo un buen internet, y comprando los lentes, y todo el acceso que implica, y lo puedan ir amortizando esas personas, con el alquiler, de esta tecnología. Por eso decía, como que se puede ser infinitamente creativo, decir, ¿cómo podemos encontrar la forma de que esto sea económico, que nos beneficie? Esto es lo que se me ocurre a mí, con quizás la realidad que tengo acá, pero quizás en México, la realidad sea otra, y la podamos adaptar, a lo que vive México hoy en día. Claro. Muchas gracias. No, está bien. Majo, ¿dónde nos puedes tú señalar en el chat, el acceso, para solicitar un espacio en el metaverso? ¿Dónde podemos ingresar? Y una pregunta, ¿se compra el acceso al metaverso, o es como Facebook, donde te inscribes, te registras, y tienes tu propio espacio? ¿Cómo está ahí el tema? Se crea como un avatar, como no sé quién conoce videojuegos acá, pero se crea como un avatar en un videojuego. No sé, la verdad que cuando yo he ingresado, no he tenido que pagar, pero no sé si en el futuro cercano, cuando ya se utilice más, vamos a tener que pagar un costo. A veces Facebook lo que hace siempre, publicidad y con información, nos cobra ese uso, o quizá en el futuro puede que nos llegue a cobrar el espacio en el metaverso. Como supongo que ahora es un simple lanzamiento, y cuando ya la gente lo empiece a utilizar, y empieza a ser más imprescindible de alguna forma, seguramente venga la parte de que tengamos que pagar para acceder. ¿Dónde creas el avatar? Si nos puedes poner en el chat, ¿dónde creas el avatar? Y puse en el chat la noticia que platicábamos sobre los jueces y tribunales del metaverso en Brasil, que ya los estamos ocupando. Bien, eso también me sirve, experiencias. Si tú tienes tu avatar ya creado, ¿no los podrías mostrar? ¿Sería algo interesante verlo? Lo creamos, no tengo acceso porque lo creamos a través de la organización esta que te digo, que es Legal Tech, y a través de ese tengo el avatar, y no tengo obviamente la contraseña del correo de la organización. Pero cuando sí voy, así es fácil. Miren, les voy a, a ver, compartir este link que nosotros lo utilizamos cuando nos preguntan, se llama, es una página, se llama Cultura Informática, donde dice cómo crear tu avatar para entrar al metaverso. Es como el que lo explica mejor. A ver si se los puedo pegar acá. A ver. ¿Ya están realizando algunos servicios en el metaverso con esta organización de Legal Tech? Eso es lo que estamos intentando lanzar con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos un proyecto vinculado a los emprendedores. Y ahora el lunes también en mi universidad, que es la Universidad Nacional de Cuyo, que se encuentra en Mendoza, en Argentina, lanzamos un proyecto que se llama Derecho Innova, para que la gente como que vaya incorporando ideas. Primero conocimiento es una capacitación, y después que la gente proponga ideas de cómo podemos, o como universidad, y como profesionales del derecho, utilizar esta nueva tecnología, ya sea el metaverso de la inteligencia artificial, a nuestro favor. para que podamos ir como ideas ganadoras encontrando financiamiento para poder hacerse realidad estos distintos proyectos que podamos llevar a cabo en el metaverso. A ver, no sé por qué no está... Ya se me va a cargar este... ¿Cómo se llama? Como que no me deja abrir dos páginas al simultáneo. A ver. Para mandarles al chat. Ahí vi tus titulares. Y lo que queremos hacer es como... Así como vos me contactaste, ir contactando gente a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial que esté interesado en llevar a cabo este proyecto, así como te comentaba antes, para armar un proyecto grande. Quizás de distintas partes de Latinoamérica que estén interesados y que estén vinculados a la mediación o no, o quieran vincularse. Quizás no hacía mediación antes, pero lo quieren hacer ahora para poder desarrollar alguna idea o algo así de que lo podamos llevar a cabo a nivel regional. Porque si lo llevamos a cabo a nivel regional se populariza más rápido que quizás haciéndolo simplemente en Argentina. Que de por sí ya es grande el territorio, pero como hablaba Ana María, a veces no son tan buenos los recursos que tenemos para poder todo llevar a cabo. A ver, acá está el link. Lo voy a, a ver, volver a copiar, ¿por qué no me deja? Acá está como explicado como muy, de una forma muy simple de cómo crear un avatar. Y lo que nosotros vimos para entrar al metaverso fueron muchos tutoriales. Porque muchas veces uno consulta y pregunta, pero de este tema tampoco había tanta gente que hubiera entrado al metaverso quizás en mi ciudad. Hay más ingenieros que lo utilizan para otros sistemas, quizás para trabajar en red de una empresa, por ejemplo, similares a Globant, a Accenture, a empresas así. Entonces ellos lo utilizan para trabajar en conjunto. Entonces, también hay una sola idea de si puede hacerse coworking a nivel metaverso porque no lo podemos hacer nosotros en la justicia. No sé si ahí les llegó el link. Sí o sí, para entrar en, como avatar, solicita que se abra la aplicación de Facebook y se utilice la cuenta, digamos, con la que se va a vincular. Creo que ahí también como localizan y utilizan datos, Facebook, para saber quién es lo que lo están utilizando, datos de las personas que lo utilizan, y quizás para corroborar también que sean humanos quienes entran y no sean robots. Esa es mi suposición. Y ahí se puede elegir como hay un menú en la parte de Facebook que te da la opción de un avatar. En el caso de no verla, creo que podría uno entrar a la parte de configuración y buscar la opción de avatares. Y ahí simplemente como que sigue como los pasos de como un videojuego, como colócale un peinado, una cara, la nariz, la ropa, como un videojuego, pero como cuando uno veía películas de que se podía hacer o el juego ese de los Sims que uno construía a casa y armaba sus personitas. Bueno, similar a eso. O sea, pasa a ser un videojuego mucho más real porque estoy creando un avatar de mí mismo. Nosotros usamos uno en común, digamos, de toda la organización. Yo no tengo uno personal, sino que la organización quizás a veces concurren a charlas, hay cuestiones así que se hacen en el nivel metaverso de que se está probando mucho en Buenos Aires, entonces tenemos como uno para todos, como uno de la organización. Dado que hay una oficina acá cerca, que es donde se puede acceder con los lentes y está a nombre de la organización, el préstamo que nos hacen. Entonces, el avatar tiene que estar como a nombre de Ariana, que es la presidenta de esta organización. Así que a veces yo aparezco como Ariana, pero no soy Ariana. y entonces ahí cuando uno crea el avatar, le hace una foto como identifica tus rasgos faciales y los ajusta al avatar. Lo humaniza, digamos. Por eso decía que sentados en una misma mesa negociando de forma virtual, nos humanizaría porque estaría nuestra cara ahí en nuestro avatar. y incluso cuando uno lo crea puede ir compartiéndolo por las redes como este es mi avatar o no sé si han visto gente que lo haya compartido. Se puede volver a modificar también, se cambia como la ropa y así como un videojuego de niños porque se le puede ir añadiendo rasgos o cambiando el color de pelo. Seguramente se puede ingresar a través de otras redes sociales de las cuales Facebook es propietaria y aparece como un ícono como en Facebook está el ícono de videos, fotos, grupos de Facebook que quizás uno no lo utiliza tanto ya a Facebook creo que es para que le den otro enfoque y otro uso porque ahora la gente utiliza más otras redes sociales obligándonos a volver a usar Facebook para entrar al metaverso y no perder nuestros datos no dejarnos de rastrear por ninguna parte porque si uno le paga a Facebook es con datos creo que sí me dicen que se puede entrar a través de Instagram también de que se puede crear un avatar a través de Instagram posiblemente si en un futuro quizás también incluso se puede crear algún día con WhatsApp porque Facebook también es dueño así que no sé qué riesgo se correría al traspasar ese tipo de información pero yo lo crearía con la red social que tenga menos información mía como para pagar en información lo menos posible y la idea que uno cree el avatar es que lo cree lo más real y afín a lo que es uno porque si uno quiere acceder a esa realidad virtual pero que es humana yo no me voy a colocar un cabello rojo y algo así que sea diferente sino que por ejemplo sería más serio y a nivel judicial obviamente hablando es decir si estoy mediando estoy juzgando a alguien que sea como es físicamente la realidad y no que sea como alguien que no se parece a la realidad para que sea obviamente mucho más real y si no parecería un videojuego que uno elige qué color de pelo quiere tener qué color de piel quiere tener si quiere tener barba si no como yo creo que sería un poco infantil si uno lo quiere utilizar para estos fines no armarse un avatar como uno realmente es quizás después lo puede cambiar y modificar a su gusto y placer si lo quiero utilizar para distintas cosas desconozco la cantidad de utilidades que se le da al metaverso porque como te digo conozco compañeros amigos ingenieros que lo utilizan para trabajar en simultáneo y yo no se me hubiera ocurrido eso es decir quizás eso lo humaniza más que dicen si hacemos home office y no veo a mis compañeros y quizás uno es de shanghai y otro es de portugal y así nos sentamos todos virtualmente y trabajamos juntos y quizás hablamos porque si no nos vemos a través de de un whatsapp o algo así no lo conozco no me acerco a él y no me siento tan parte de la empresa como 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 teniendo solente de realidad virtual y estar pudiendo trabajar con mi compañero entonces yo creo eso como humanizarnos como parte del proceso de de metaverso es decir no apartemos la humanidad de la no dejemos que dejemos de ser humanos ante la tecnología hay quien dice que el metaverso lo que hace o que lo que provoca es la desconcientización de la humanidad y tú estás a favor de la concientización de la humanidad bajo estas dos perspectivas que consideras más acercado a la situación que hoy está enfrentando la propia humanidad de falta de valores de falta de muchas cuestiones que estamos perdiendo en relación a todas las coyunturas que estamos teniendo de guerra pandemia y otra de la situación económica en la generación del discurso del odio en las redes sociales no solo los odios frente a posiciones nacionales o nacionalistas en defensa de unos de Rusia en defensa u otros de Ucrania etcétera ¿cómo consideras tú entonces al metaverso si nos va a ayudar a una concientización o desconcientización y es solamente una droga tecnológica para evitar ser sujeto crítico de esta realidad tecnológica que está avanzando yo creo que depende del uso que le quiera dar cada uno si yo como lo propongo lo uso como una herramienta para poder acercar a las partes y solucionar conflictos entonces le estoy dando un buen uso pero si yo lo uso para desinformar a la gente lo uso para crear más conflicto para crear caos y confusión depende de las intenciones como cualquier tipo de red social que decían uy las redes sociales desinforman o la tecnología está en contra de nosotros como darle un celular a un chico no depende porque si yo lo utilizo para informarme aprovecho las herramientas más allá del metaverso la inteligencia artificial de poder capacitarme de poder utilizarlo a mi favor a mi crecimiento personal a mi crecimiento profesional herramientas para para países para gobiernos para herramientas públicas que la gente tenga acceso entonces vamos a crecer pero si lo aprovechamos para crear caos confusión desinformar manipular que es algo que siempre se usa ya que más allá de la tecnología inteligencia artificial se hacía antes con los diarios y los diarios pueden informar o desinformar a la vez yo creo que sería la misma intención de los periódicos informan o desinforman cuando eran papel y ahora cuando son tecnología lo mismo con la tecnología depende de las intenciones que tengamos y por eso es la necesidad de regularlo yo lo empiezo a regular empiezo a limitar su uso y digo bueno esto se puede utilizar sí la metaverso se puede utilizar sí en mi gobierno sí pero para qué bueno para este tipo de cosas no lo puedo utilizar para cualquier cosa entonces no va a estar prohibido quizá el uso o vamos a tener que poner medidas de seguridad para corroborar que la persona que ingrese sea la que tiene puesto los lentes distintos niveles de seguridad de identificación quizá algún sistema de mayor corroboración para que no se utilice para negociaciones de tráfico o sea como intentar ver de qué forma pensar de qué forma se utilizaría mal e intentar prevenirlo como decir bueno se puede utilizar para muchas cosas buenas y se puede utilizar como muchas cosas malas así como las criptomonedas que se están empezando a regular para evitar el lavado de dinero el tráfico malversación de fondos bueno la misma forma regular el metaverso y yo creo que sería lo mejor poder no anticipar porque si no por ejemplo las criptomonedas ya existen la gente ya hace operaciones con eso y les cuesta tanto ponerles un impuesto poderlo regular porque ya está tan avanzado eso y sigue avanzando tan rápido y que no lo pueden alcanzar a través de la normativa y la estructuración que va a ser tan difícil poderlo regular y decir si nos anticipamos el metaverso se va a tener que adaptar a nosotros y no nosotros al metaverso yo creo que sería como un buen pensamiento es decir si ya nos pasó con las criptomonedas de que ya nos superó y no es muy difícil regularlo ponerle impuestos localizar saber quién tiene saber quién no saber quién lo usa para el bien saber quién lo usa para el mal evitarlo y regularlo antes que esto siga creciendo quizá yo en dos años todos utilicemos el metaverso para distintas operaciones comerciales jurídicas negociaciones todo pase educación y ojalá lo hayamos estructurado de una forma que nos beneficie y no que nos destruya cada vez más sugieres que el metaverso se encuentre en la constitución yo creo que deberían colocar algún tipo de palabra amplia de la cual se amplíe como colocar inteligencia artificial y no una palabra limitante como metaverso porque si el día de mañana crean otro y con otro nombre porque ahora en metaverso simplemente hay un universo paralelo por así decirlo pero que tal si hubieran tres y yo solo coloqué la palabra de la empresa encima que se llama meta por por sus digamos su nuevo nombre de empresa o justo coincide por algo que es así mañana se llama global y yo solo coloqué entonces tendría que ser un concepto entre amplio y restrictivo para que pueda encuadrarse pero no limitarse a solo un metaverso es decir pueden existir uno o muchos hoy solo conocemos uno quién sabe si el día de mañana hay otra competencia de otra empresa que pone otro servicio quizás solo un metaverso orientado a los negocios o solo un metaverso orientado a la educación y que yo pueda tomar un curso en China de medicina leí la otra vez un documento de que se puede hacer una operación desde alguien a coración abierto desde alguien de Argentina a alguien de Japón y qué pasa en esos casos o sea como si no lo regulamos legalmente y yo opero mal a esa persona de Japón qué pasa cómo quedo yo en una situación legal yo médico argentino cómo quedo ante la ley japonesa si yo incurre en mala praxis entonces si si no nos adelantamos nos va a aplastar y la gente no va a saber cómo solucionar sus problemas porque quizás ese médico no termine en nada y ese paciente y esa familia quede sin ninguna solución las tecnologías del siglo XXI llamadas convergentes y emergentes tienen su propia retórica su propio discurso son sus propios conceptos los que les dan la vida y la articulación en este siglo hoy por hoy creo que el concepto de tecnologías de la información ya es un concepto ya rebasado superado si lo vemos en la evolución las fases de cómo la tecnología ha avanzado el metaverso hoy está teniendo la construcción de sus postulados sus conceptos para interrelacionarnos con esta esta realidad virtual este mundo paralelo consideras que es importante entonces dada la situación de la regulación que ya afirmaste si debe ser también consideras que se vaya construyendo el lenguaje que articule esta nueva tendencia frente a posiblemente ya hablar del estado metaverso de derecho e ir despojando ya lo que todavía conocíamos como el estado constitucional de derecho y hablar bajo el discurso de lo que actualmente está ya por venir ¿qué piensas ahí bajo? Coincido con vos del estado metaverso de derecho de que va a haber un mundo infinito de posibilidades para la justicia de adaptarse y crear el mundo creativo aplicándose a la abogacía que uno quizás se crea ajeno a no ser creativo los creativos son los pintores los diseñadores no nosotros también somos creativos nos estamos adaptando y este es el ejemplo fundamental es decir bueno si hay un estado así como decís tu audio se fue mejor ahí está tiene que haber una regulación aparte nueva que sea adaptable para poderse ir progresando a medida que esta tecnología va avanzando pero que si nos vaya limitando y como regulando para que yo también como abogado como operador del derecho en general sepa cómo tengo que proceder porque si no si yo quiero entrar al metaverso y decir quiero negociar quiero mediar quiero ir a juicio y quiero hacerlo a través del metaverso en qué norma me baso en qué normativa en qué legislación cómo cómo procedo como un código de procedimiento para obrar el metaverso una norma de fondo una norma de fondo de forma para para saber bueno cómo son los procedimientos en el metaverso cómo son los procedimientos penales cómo son los procedimientos civiles me voy a basar en las mismas normas de fondo pero de forma las voy a cambiar voy a aplicar las mismas como voy a aplicar las mismas adaptándolas al metaverso diciendo se aplica el mismo sistema que que el código de procedimiento pero se le añaden estas reglas por estar en el metaverso o por aplicar inteligencia artificial tengo que seguir estos procedimientos depende lo que lo que le venga mejor quizá a cada país pero yo lo unificaría quizá al sistema para que pueda ser escalable a nivel internacional por eso el trabajo conjunto porque si cada uno tiene una regulación muy distinta en cuanto a la inteligencia artificial que difícil sería conectarnos sería desconectarnos y la idea es globalizarnos hablas y nos das entender de que estamos frente a un mundo tecnologizado evidentemente en esta situación no hay fronteras no hay soberanías nacionales donde haya un control de la tecnología simplemente ingresa y no hay manera de regulación y control a esto se le ha considerado como los meta metastados los estados tecnoestados yo te preguntaría ¿qué sería más viable desde tu punto de vista que cada país tuviera su propia regulación de este mundo paralelo metaverso o lo que viniera a generarse posteriormente con otras compañías tecnológicas o tener solamente un marco global de compartimiento y de vinculaciones mutuas para poder enfrentar el gran poderío que hoy por hoy están teniendo las las big tech ¿qué consideras ahí? ¿cada estado nación tendría su propio código de regulación de la empresa o hacemos un código universal? yo creo que sería mucho más fácil a nivel internacional para manejarnos en los mismos estándares poder llegar a un acuerdo así como se firman tratados internacionales para el comercio para la violencia para la no utilización de armas nucleares a regular el metaverso o regular por general quizás distintas situaciones que estén quejando a los países o quieran regular en cuanto al específico del metaverso y seguramente otros aspectos de la inteligencia artificial que los problemas son comunes en los distintos países por más que yo sea un país de África un país de América un país de Europa los problemas que genera esto siguen siendo comunes entonces si firmamos tratados internacionales convenios convenciones hacemos como quizás que empiece de los más chicos a los más grandes o así como se convoca para firmar un acuerdo que se inicien rondas de tratativas de discutir este tema y que se pueda llegar a un acuerdo internacional para establecer un mismo lenguaje principalmente a qué le vamos a denominar cada cosa a qué le vamos a llamar metaverso a qué le vamos a llamar en distintos términos como uno nos pone en el contrato defina metaverso defina avatar defina acuerdo defina o establecer un procedimiento quizás para cómo se llega a un acuerdo cómo tiene que estar firmado ese acuerdo para que tenga validez en todos los países si yo firmo un acuerdo con ustedes de México que nos basemos en ese tratado de decir bueno como me baso en este tratado mi firma como la tuya son válidas en los dos países y no tenga que tener la complicación de que yo firme un acuerdo pero no es válido en mi país por más que como decía Ana María lo presencie este acuerdo un escribano bueno que ya sea en Europa en Asia o acá que tengamos un acuerdo de decir cómo es que le vamos a dar validez a este acuerdo que lleguemos ya sea una mediación ya sea un juicio o lo que fuere me imagino por ejemplo en situaciones de la justicia que no tenga que extraditar a alguien para juzgarlo porque podría juzgarlo a través del metaverso no sé se me ocurren distintas cosas de que una sentencia pueda ser aplicable en otro país y bueno entonces podemos juzgarlo a través de este metaverso no tengo que andar buscando ni llevando de un país a otro lo juzgo y si lo condeno recién lo traigo y sería como mucho más económico para la justicia mucho más fácil y bueno es decir bueno y cómo algo valer este acuerdo esta sentencia en su país entonces me basaría en tratados en convenios seguramente no sea uno sean muchos porque las situaciones siempre se van a ir como avanzando evolucionando quizás hacer una cumbre por ejemplo cada año seguramente se tenga que tratar tema una cumbre de inteligencia artificial de todos los países para ver cómo evoluciona una tecnología ese año y qué acuerdo vamos a firmar para que todos estemos de acuerdo en los conceptos en los procedimientos en la validez de los acuerdos en qué va a estar en digamos qué reservas hace cada país respecto a su legislación porque quizás hay algo que acordemos y que no vaya de acuerdo a mi legislación bueno Argentina se reserva tal derecho España se reserva tal derecho México tal derecho para amoldarlo a su legislación eso está muy interesante Majo la verdad hablar de la extraterritorialidad judicial usando el metaverso suena muy muy interesante muy muy interesante porque las muchas veces no logran la extradición tenemos en Israel acusada una persona e Israel no a las peticiones de México no le ha hecho caso entonces hay cosas muy interesantes que como dices cada año se irán implementando o con el tiempo ¿no? ampliando excelente claro y quizás los tengamos que llevar simplemente a la embajada de México en Israel para juzgarlo en territorio mexicano y a través de esta tecnología no tengamos que traerlo a México y que no lo encontramos no podemos capturarlo simplemente lo llevo lo juzgo y si lo condeno me lo traigo digamos quizás por ejemplo se puede hacer una situación que facilite a muchos países encontrar a gente que uno anda persiguiendo por años después se prescriben los delitos y no puedo llegar a juzgarlo porque simplemente tuvo la suerte de escaparse por así como es fácil escaparse en México lo es en Argentina por problema de que el país es muy grande así que esto sería como una excusa menos es como no te tengo que ni siquiera traer a mi país para juzgarte pero bueno ¿cómo hago oponible esa sentencia acá en mi país? ¿cómo es que te obliga a venir si no te juzgué en Argentina? bueno así como las ideas que surgen acá seguramente se puedan plantear a nivel global decir bueno ¿cómo lo utilizamos para hacer más justicia en el mundo? que quizás es una utopía pero puede llevarse a cabo a través de este metabólico sí es muy interesante tuvimos la oportunidad de escuchar a magistrado Joaquín del Gallillo de la Audiencia Nacional de España y nos habló sobre los avances de la inteligencia artificial en España y bueno ellos ya están aplicando en los tribunales españoles y precisamente comentamos el tema de aplicación extraterritorialidad la definición de jurisdicción cuando hay un conflicto de competencias en base a jurisdicciones distintas y puse el caso muy específico ¿qué sucede? en un caso donde la nube los datos de de una situación delictiva están en China y tienes defraudados en España ¿cómo definimos esto? a partir de que el algoritmo y la operación está en la nube en China pero las implicaciones del fraude digamos del algoritmo estuvieron en España y él comentaba algo bien interesante dice mira ahorita tenemos un acuerdo a nivel de Unión Europea de que podemos definir la competencia de la jurisdicción a partir de de todos los países ¿cuál es el país que tiene más competencia para juzgar este tipo de casos? y me pareció interesante ¿no? porque ahí puede ser que sea un juzgado de Bélgica porque ahí hay jueces o magistrados especializados en inteligencia artificial y pueden resolverlo de una manera más acorde eso me gustó pero ahora que estamos hablando de esto del metaverso yo creo que es interesante porque tú como bien lo dices romper este principio de territorialidad para defender a criminales y juzgarlo en países que pues cometieron algún ilícito yo creo que es un tema que puede darle mucho la redefinición al derecho internacional no 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 dudo que inclusive las posibles y futuras asambleas de la ONU vayan a ser ahora en el metaverso la ONU metaverso ¿no? y yo te quisiera preguntar si a nivel de la UNESCO se generó un documento que se llama los principios universales de la inteligencia artificial recientemente ya hay estos principios éticos de la inteligencia artificial por parte de la UNESCO ¿consideras que también sería importante tener una carta de principios éticos del metaverso? y seguramente quizás porque se pueden especificar mucho más porque quizás los de la inteligencia artificial puede que sean genéricos entonces podríamos como adherir a esos y añadirle más de situaciones específicas que pasan en el metaverso que quizás no se presentan en todas situaciones que uno utilice inteligencia artificial porque es muy amplio el concepto como decíamos la inteligencia artificial es infinita los usos así como el metaverso es infinito y podríamos especificarlo en lo que nosotros como planteábamos de que ya que va a haber humanidad en este metaverso de también aplicar los derechos humanos en el metaverso y quizás hacer un mix de a qué uno se añade qué principios éticos uno se añade cuando utiliza el metaverso voy a basar en la carta en pactos de la ONU en pactos de la OEA en pactos niveles regionales y le voy a añadir más o simplemente hago como un mix de pactos que ya hayamos añadido de mezclar bueno los derechos humanos con la inteligencia artificial y esto se va a aplicar al metaverso o crear unos nuevos es decir se añade esto y también al metaverso vamos a aplicar esto y esto y esto se va a respetar la humanidad de las personas por más que tengan un usuario o un avatar de forma virtual se va a tener que considerar los derechos a la vida a la interidad sexual como decíamos también hay denuncias de violación en el metaverso entonces bueno qué derechos le vamos a aplicar y que le vamos a otorgar y como muchas veces son diversas las regulaciones a las que hemos añadido como países quizás podamos hacer un mix un collage de distintas legislaciones y regulaciones que hayamos firmado y añadirle como toques distintivos del metaverso en específico de hablar de esto de universo paralelo intentar humanizarlo y que se respeten los derechos también en este metaverso y como decías principios éticos bueno para qué lo vamos a utilizar más allá de lo que hayamos pensado como tecnología artificial en general que creemos que se aplique a este metaverso qué te ha sorprendido del metaverso ahora que estás involucrada en este proyecto de la uva del metaverso qué te está sorprendiendo qué esperas de esto lo que me sorprendió para bien decir como que podemos experimentar nuestra parte creativa acá como que somos creativos al momento de armar alegatos de argumentos para defender a alguien qué regla y qué norma podemos utilizar pero acá somos infinitos acá tenemos demasiadas herramientas a nuestro favor y son infinitas y no se nos ocurren todas todavía entonces eso es lo que me sorprende para bien de cuán creativos podemos llegar a ser como abogados para irlo adaptando a nuestro favor seguramente se ocurran miles de proyectos a la gente y encuentre formas de desarrollarlo quizá no lo puede hacer de forma física y si se puede hacer de forma metaverso entonces eso es lo que me pone contenta como Ana María decía qué pasa con la gente de bajos recursos quizás esto se popularice tanto que la gente de bajos recursos puede acceder a cosas que de forma física no y hay tantas como no sé si en México pero acá hay tantas capacitaciones gratuitas brindadas por empresas y por el gobierno sobre la inteligencia artificial que esta gente quizás no pudo tener el acceso a una educación paga pero sí pudo tener acceso a estas capacitaciones gratuitas y puede incluso utilizarla a su favor y encontrar quizás trabajos quien quiera decir a través del metaverso y que implique quizás no tener tantos recursos para utilizarlo por ejemplo que se pueda dar una vuelta de pensamiento es decir si utilizo esta capacitación gratuita y me meto en el metaverso quizás tenga más ventaja que gente que sí tiene que tiene digamos dinero y quizás no le da bola al metaverso porque ya genera su propio dinero y le puede ganar de esa carrera decir bueno yo me capacito en esto y tengo ventaja sobre vos que sé sobre tecnología vos tendrás plata ahora pero en el futuro quizás yo sea el poderoso